Es tiempo de conectarnos. Tenemos las ganas, el compromiso y la energía para seguir uniendo a nuestro país. De disfrutar. Ahí estamos, potitos, y tengo que seguir caminando. De reencontrarnos. Solo viajando podemos descubrirnos a nosotros mismos. Sorprendernos. Estamos en lo que fue la sala del CineRex. Es tiempo de compartir. Comparte la cultura. Domingo, desde las 15 horas, en TVN.